Dice, en una universidad se toma al azar una muestra de 400 alumnos y se observa que 160 de ellos han aprobado todas las asignaturas. Bien. 400 alumnos, pues a base N. Y han aprobado 160, entonces la proporción de los que aprueban es 160 de 400. Han aprobado una proporción de 0,4, todas las asignaturas. Dice, ella en un intervalo de confianza, el 97%, ¡ajá! Ese no lo vais a ver de memoria. Para estimar el porcentaje de alumnos de su universidad que aprueban todas las asignaturas. Vamos a ver, el 97%, 1 más 0,97, partido 2. Patricia, ¿eso no te lo ponía más el proceso de hacerlo así? Eso no, ¿no? Que cada uno tiene sus criterios especiales. Eh, no, si pones menos igual no me gusta, pero si pones así, pues sí, pues no, eso tampoco se pone así. Pero no los minusvaloras, no los baja la nota. Es que de los otros dos meses podría poner y desarrollarlo y buscarlo. ¿Y sabes por qué me quito también otro punto y menos? ¿Por qué? ¿Por el de la proporción? Es que hay que poner la teoría. Sí, bueno, te lo ha quitado, así que ya sabes cuál es el criterio que sigue y lo que tienes que hacer. Ya lo sabes para selectividad, ¿vale? ¿Cuánto da? Lo ponéis en todos lados. Es que les gusta que expliquéis las cosas. A mí no me van a decir que pongáis eso. Mira, tenéis que explicar. ¿Qué? A mí no me van a decir que tenga que poner eso. Tú en selectividad, cuanto más cosas pongas, mejor. Cuanto más lo expliques, mejor. ¿Y si haces todo bien y pones algo mal? Pues, no, ¿qué lo vas a poner mal si sabes qué vamos a ir? ¿Qué vas a poner mal a poner el teorema central en límite? ¿Y ya? No, es que yo pondría aplicando el teorema central en límite que da un intervalo de confianza para una, bla, 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 bla. Y luego, otra cosa. Ahora voy a calcular el rollo y explicar las cosas. Les encanta. Y como tú no sabes quién te va a corregir, no te corrige uno que le da igual o te corrige uno que... que es un... pejiguera. Si es un pejiguera, pues hay que ponerlo todo. El intervalo de confianza para la proporción es... Z de alfa partido 2 por la raíz cuadrada de P por Q partido N. Tengo que ponerlo todo, explicarlo bonito, que quede bien. ¿Eh? Ya estamos. 0,4 menos 2,17 por raíz de P, que es 0,4, por 1 menos P, que es 0,6, partido 400. Yo lo que os he dicho, yo pongo el error, porque yo me ahorro tiempo, porque calculo el error una vez, y luego lo sumo y lo resto. De 0,347 a 0,453. La proporción de alumnos que aprueban todas las asignaturas en esa universidad, de toda la población, porque vamos a ver una muestra de 400, está entre eso y eso. Dice, a la vista del resultado anterior, se pretende repetir la experiencia para conseguir que el error no sea superior a 0,04. Con el mismo nivel de confianza, con todas las zetas y las de un cálculo. ¿Cuántos alumnos como mínimo de tener la muestra? Entonces, habemos dicho que el error es zeta de alfa partido 2, que es 2,17, por raíz de 0,6 por 0,4, partido N, que es lo que tengo que calcular. Y ahora, ¿cómo despejo de ahí la N? La madre que lo parió. Ah, sí, yo lo hacía así, es verdad. Yo hacía esto. Bueno. Yo hacía esto. 6 por 4, 24. Y ahora sí, paso la N para allá, me queda 2,17 por raíz de 0,24 partido 0,04. Menor o igual que raíz de N. Entonces, raíz de N tiene que ser mayor o igual que... ¡Chan, chan! 2 por 17, por... raíz de 0,24, partido 0,04, 26,57. Y N mayor o igual que esto al cuadrado. 706,335. Hay que redondear. 707. ¿Cómo? No, en las 2. Lo que pasa es que lo ha separado para despejar raíz de N. Sí, porque el 0,04 está de aquí. He estado multiplicando a paso aquí, dividiendo. La raíz solo arriba. Yo, por ejemplo, la N es este lado.